Estamos reunidas justamente hoy celebrando el Día Nacional de la Poesía. Recordemos que el 25 de abril en 1966, mediante un decreto ejecutivo, se declara esta festividad en homenaje al nacimiento de este gran poeta costarricense, Jorge de Bravo. Y también para destacar a las personas literatas, así dice el decreto, y a quienes durante sus mejores años han dedicado su talento a la creación poética. Bueno, les cuento que muchos autores y me imagino que también me imagino muchas autoras. Hago la aclaración porque decirles que se encuentra en abundancia referencias a lo que piensan los escritores, a quienes respeto muchísimo sobre el tema de la poesía, y muy poco lo que piensan las mujeres. Así que esta tarde hemos decidido, además de compartir nuestra poesía, pues también compartir un poquito de la reflexión sobre el quehacer literario o sobre la poesía. Gracias.